Cae la noche en el mar de Galilea, una noche como aquella en la que Pedro y otros discípulos salieron a pescar, pero no pescaron nada, hasta que por la mañana Jesús se les apareció y después de la captura milagrosa de los peces les ofreció algo de comer. La Mensa Cristi, en el pequeño santuario de Tagga, a orillas del lago, recuerda este episodio y el diálogo posterior, con la pregunta de Jesús a Pedro, me amas, y la concesión del primado al apóstol, una primacía que es a la vez amor y guía. Esta roca se llama la Mesa del Señor porque aquí Jesús, incluso antes de que los apóstoles trajeran el pescado que habían pescado, ya les había preparado pescado asado a la parrilla. De este modo nos muestra que la Iglesia es ella misma fraternidad y por tanto el primado de Pedro es un primado en el amor, es un primado en guiar a la Iglesia, es un primado en nutrir a la Iglesia con la enseñanza del Evangelio y es un primado dentro de una Iglesia que es fraternidad. Cada año al final de la Pascua los franciscanos de Tierra Santa vienen aquí en peregrinación para recordar este episodio. En mi opinión la pregunta que cada uno de ellos se habría hecho es ¿qué quieres de mí Jesús? Jesús no responde, simplemente los llama, los hace sentar y les ofrece algo de comer. La respuesta es el mismo Jesucristo, venid a mí y en mí podréis encontrar descanso. Puedo satisfacer todas vuestras necesidades. Para nosotros es lo mismo, ¿qué quieres de nosotros? Y Él responde, venid a mí porque puedo satisfacer todas vuestras necesidades. Esta página del Evangelio ilumina también el camino sinodal que la Iglesia está haciendo. Este Evangelio nos recuerda que el camino sinodal es caminar juntos en fraternidad. La Iglesia es capaz de expresar juntos un camino, es capaz de expresar juntos un discernimiento y es capaz de expresar juntos una decisión y también un compartir la autoridad y la búsqueda de la verdad, solo si se concibe como fraternidad. Estamos en la lógica de una participación que debe ser animada y sostenida por la acción del Espíritu Santo. La Iglesia es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo.